Bueno y nosotros continuamos aquí en el Bastéis de los super conciertos de Amo Tachira y ya empiezan a llegar las personalidades aquí al velódromo JJ de San Cristóbal en esta oportunidad me encuentro con los muchachos de el grupo Los Tres que ya están presentes aquí en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián Buenas noches muchachos, ¿cómo se sienten de estar aquí ya en San Cristóbal con un clima tan rico que se está asistiendo en los últimos días? Estamos felices, teníamos como tres años que no veníamos a San Cristóbal a cantar por primera vez como el grupo Los Tres agradecidos con la aceptación que hemos tenido ya en apenas una semana tenemos 16 mil seguidores en Instagram o sea que nos está yendo muy bien las expectativas allá afuera están a millón porque quieren escucharnos y para eso venimos, para cantarles Claro que sí, ya las personas empiezan a entrar desde muy temprano estamos aquí vemos que hay una gran masa esperándolos allá afuera Sí, efectivamente, la expectativa como ya bien Chucho lo dijo es bastante grande estamos muy emocionados de poder volver a San Cristóbal y cantarle todas nuestras canciones, todos nuestros éxitos a toda la gente que está allá afuera esperando por nosotros Mira muchachos, el repertorio del día de hoy Bueno, lo que se sabe, lo que se sabe el tachirense lo que se sabe toda la cordillera andina lo que hemos hecho de nuestra pluma, de nuestro ingenio no te lo puedo decir, tienes que ir allá afuera y cantarlo con nosotros y vacilarlo Mira, sin duda alguna, la tierra del estado de Tachira los recibió ustedes como hijos, ¿no? Mira, la segunda vez que cantamos acá después que me bajé a la tarima me bajé llorando de la emoción porque fue brutal hoy espero que sea del mismo tamaño que sea igual de emocionante que eso Mira, las redes sociales arroba somos los tres, todas nuestras redes sociales arroba somos los tres, ahí los esperamos ahí les estamos montando videos y saludos a cada rato para que la gente sepa lo que estamos haciendo cada segundo arroba somos los tres Así es, y ustedes sigan allá en el estudio porque nosotros continuamos con la compañía de Chucho Rey Dani, así que ya venimos Gracias a los muchachos